Diana, ¿qué tal fue la conexión con Pipe Bueno cuando tú haces esta novela con él? Y él tiene el mismo género que a ti tanto te gusta, cantar con él y todo eso, ¿cómo fue? Pues realmente fue muy bueno, muy bonito trabajar con él. Pipe es un gran ser humano, es muy juicioso, o sea, muy comprometido con su personaje. Y creo que los dos nos ayudamos mucho, él como en la parte musical y yo en la parte actoral. Creo que por eso hicimos un muy buen equipo. Y él realmente es el que me sonsaca un poco y me dice, oye Diana, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no vuelves a la música? ¿Por qué no trabajas en esto? Mira que te sale muy bien, mira que la música popular, mira que no sé qué. Y yo dije, bueno, ¿sabes qué? Sí, tenés razón. Entonces por eso hicimos este sencillo que se llama La Más. Para todos, para que lo vean, están ahí en YouTube. ¿En dónde? En YouTube ya está, sí, claro. En YouTube, Spotify, en todos los canales ya está, se llama La Más. Y pues fue un resultado de este trabajo que se hizo en Te La Dedico. ¿Tú crees que necesitabas ese empujoncito, Diana, para entrar en la música de nuevo, como para conectar con el público? Sí, total, total. Además estar respaldada por una persona tan talentosa como Pipe, pues me hizo sentir muy agradecida y claramente fue un empujón enorme. Claro, te daban nerviositos al principio, como estar ahí con él, que se está dedicado por completo a la música, o tú? Traste de una. Bueno, pero Pipe, ¿ya había hecho ahí algo para Disney o no había hecho? Sí. Él ya había tenido una experiencia actoral también, Pipe. Sí, pero creo que esta fue realmente la más dura con respecto a que él llevaba todo a la historia, ¿no? O sea, él era el prota aquí. Óyeme, Diana, no tienes que escoger afortunadamente, pero si tuvieras que escoger entre esas dos carreras de ser actriz y ser cantante, ¿por cuál te dirías hoy en día? O sea, ya después de todas las experiencias que has tenido, ¿no? Es que son tan diferentes, yo no sé, creo que no podría escoger. Realmente, menos mal no me toca escoger como dices tú, porque me gustan las dos. Y yo creo que si uno en la vida puede hacer varias cosas y lo puede hacer bien, ¿por qué no hacerlo? Claro, se complementan uno con la otra, como pasó en este proyecto con Pipe. O sea que en este momento, Dianita, estás dedicada completamente a las presentaciones y a la gira nacional. Sí, estoy dedicada totalmente a la música. El próximo año creo que tendré sorpresitas para ustedes. ¿Hay sorpresitas? ¿Es como qué? ¿Como un disco o qué? Sí, un par de temas. Pero música popular, no, 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 cuenta todo. ¿Cómo funciona eso? No, sorpresa, sorpresa, sorpresa. Pero bueno, el género va a mantenerse. Sí, sí, va a mantenerse, va a mantenerse, sí. Es por ahí. ¿Es popular? No, Diana, ¿qué es esto? Es con mariachito. ¿Y las canciones las escribes tú? ¿Te las escriben? No, he escogido, tengo un grupo muy bonito de compositores y yo también estoy ahí metiendo un poquito la mano, entonces... Dianita, ¿cómo funciona eso hoy en día de la música? O sea, ya los cantantes o los que se quieren dedicar a esto de la música ya no sacan discos completos, o sea, sacan sencillos y ya. O sea, sí, realmente se saca como un sencillo cada tanto y ya no es como el bloque que se sacaba antes. De doce canciones. Sí, ya no se maneja, no se maneja si uno va sacando canción, 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 canción y bueno, ya eventualmente se pega una por ahí.